Le damos la bienvenida y le agradecemos como siempre a Tamara Alali, es licenciada en ciencias políticas, periodista, nacida en Damasco y es activista por la causa palestina y por la resistencia libanesa y las luchas de los pueblos del Medio Oriente en general. Buenos días, bienvenida Tamara, aquí Hugo Urbano, Candela Sedón, desde Radio Universidad de La Plata. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, no sé si te merece alguna reflexión la larga pelorata con la que habría esta charla, pero a nosotros por lo menos nos da esa sensación de cómo funciona el dispositivo mediático que trabaja en tándem con las alternativas guerreristas y de muerte y de destrucción. Sí, sí, tal cual lo definiste vos, pienso igual. Desde hace años, con el argumento, con distintos argumentos, pero esbozando de que van a ir a desarrollar una acción humanitaria y las intervenciones humanitarias, como se solía llamar en Siria de Cristo, fue una de las que impulsó ese concepto. En Siria es uno de los capítulos más de las largas intervenciones que lleva Estados Unidos a lo largo del mundo. En este caso, ya lo hemos visto a lo largo de siete años, o sea, no es el primero, creo que tampoco va a ser el último. Espero que sí, pero yo creo que van a volver a... con el mismo argumento de las armas químicas, porque no queda otra cosa. Claro. Primero, trazar una línea roja. Ellos hablan de la línea roja que no hay que pisarla, que es esto, de las armas químicas o armas de destrucción masiva, como fue hace 15 años en Irak. Sí. Cuando ya instalan esto de que este es el límite tolerable para el occidente, luego la tarea la desarrollan los medios de comunicación, que son los que transmiten este relato a toda la opinión pública. Ya cuando logran demonizar al supuesto enemigo o al portador, al supuesto portador de esas armas químicas o el que arroja las armas químicas, es donde viene la cuestión de la tarea humanitaria que se hace necesaria porque, bueno, son los civilizados contra los bárbaros. Más o menos esto es así como un síntesis, la lógica que ellos desarrollan. Pero para eso necesitan, aparte de los medios de comunicación, que es el arma hoy más importante, también tener en el terreno alguien al que ellos reclutan y lo puedan llamar de distintas formas, los rebeldes, los revolucionarios, tienen distintas denominaciones, depende del lugar. Yo los llamo los contras como para más o menos retrotraernos a lo que fue Nicaragua en la época de la revolución sandinista, de cómo operan grupos reclutados por la CIA, entrenados por la CIA, por el Mossad, y puestos a disposición de ellos en el terreno. ¿Qué pueden ser? En este caso sirios o no. La mayoría de todos estos grupos que fueron operando a lo largo de estos siete años no han sido sirios, por supuesto que había sirios, ¿no? Pero la mayoría no, son de 85 nacionalidades, por eso hablamos de una guerra planetaria, porque realmente no se puede definir a esto que pasó en Siria como una guerra civil. No es unos contra otros dentro del territorio, todos sirios. Son, hay sirios, pero hay 85 nacionalidades que también participan de estos distintos grupos. Hay más de 100 grupos, Cecilia, llámese terroristas, asesinos, criminales, contras, como uno los quiera definir. Pero en definitiva son los que levantaron las armas en contra del resto de la población, porque no es solamente contra el Estado, no es solamente contra el Ejército. Cuando estas hordas salvajes avanzaban, avanzaban contra los pueblos, y la gente a la madrugada, por lo general, huía con lo que tenían. Agarraban a sus hijos, a los parientes, a los familiares, y levantados, no sé si han visto, imágenes son terribles, huían con lo que tenían y buscaban el mar como salida para llegar a otros lugares o, bueno, cruzar las fronteras. Esto fue a lo largo de estos siete años. Cuando el Ejército comienza a recuperar, el Ejército sirio, con la alianza de Rusia y algo de Irán, pero fundamentalmente Rusia, cuando comienza a recuperar parte de los terrenos y de tierras ocupadas por estos grupos radicales, es donde comienzan a utilizar estos hechos de falsa bandera. Yo digo, ¿por qué falsa bandera? Porque ya tuvimos otros hechos, como el que pasó la semana pasada, y se descubrió quiénes son los que arrojaron armas químicas, o, en el mejor de los casos, como el que la semana pasada, que no hubo ninguna arma química. O sea, esto ya está... Es lo que dicen la gente que está ahí. Yo no necesito que venga la UPAC para decirme que hubo, porque solamente con la gente de mi pueblo alcanza, porque son los testigos. Hay un video que se viralizó ayer de un niño que lo agarran, a él y a sus hermanitos y a la mamá, y le dicen, vení, vengan por acá, porque hay armas químicas y qué sé yo, lo llevan a un hospital, le tiran agua, claro, no, primero le dan bizcochos y unos dátiles, la gente está con hambre, así que agarra lo que venga. Y después le empezaron a tirar agua, a tirarle agua al chiquito, y le pusieron como unas, tipo el, no sé el nombre, tipo el ventolín, que te puso el de la marcha, pero esas cosas que se ponen a la boca para los asmáticos. Los asmáticos, sí. Y el chico no entendía nada, la mamá menos, bueno, los hermanitos eran menores. Los mojaron tanto que el chico estaba como, digamos, todavía no hace calor en Siria. Entonces, te imaginas, entre lo fresco que está y encima que te tiran agua fría, quedan temblando los chiquitos con los ojos. Claro. Entonces, ahora ayer salió a denunciar, el papá del chico salió a denunciar esto, estas acciones, y el chico a contar el hecho, un chico de, tendrá nueve años, ocho, nueve años, a contar el hecho en sí. Esto, y encima siempre delante de las cámaras, o sea, los que operan como salvadores en estas catástrofes, primero, no tienen ninguna vestimenta especial, porque cuando hay un arma química, el que va a salvar a los mercatistas, se ponen, se cubren de todo, o para no ser también ellos alcanzados. Bueno, ellos no tenían ninguna vestimenta especial, y siempre están las cámaras, o sea, vos vas a rescatar a la gente, lo que antes es llevarte una persona para que te filme, viste, este tipo de hechos son muy comunes, a diario pasan en Siria, no es una cosa, digamos, que no sea normal para el sirio hoy en día. Por eso digo, no necesitamos la OPAC, de todas maneras la OPAC está en Siria en este momento, y vamos a ver, vamos a esperar lo que ellos definan, lo que digan. La OPAC tendría que haber llegado el día. Tamara, esta OPAC es el organismo que debiera controlar la existencia o utilización de armas de ese tipo, ¿estamos hablando de eso? Sí, es la Organización de Prevención contra las Armas Químicas, es un organismo que pertenece a las Naciones Unidas, que, bueno, tiene su credibilidad, por supuesto, nadie le puede decir lo contrario, la OPAC es la que determinó que en el año 2014 Siria se había despojado de las armas químicas en su totalidad. Ahora, durante esta semana, bueno, ellos tendrían que haber llegado el viernes a Siria, y el sábado comenzar su tarea, ¿no? Estamos hablando del viernes pasado. El viernes a la noche, hora argentina, bombardea la triada de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, el lugar donde iban a investigar la OPAC. Ahora, acá es para hacer unas cuantas reflexiones. Si realmente estaban esperando que la OPAC llegue, primero, ¿por qué no esperaron al otro día, si querían bombardear para demostrar fuerza, el domingo, el lunes, o sea, que empiece la OPAC a investigar, que saque muestras del lugar en que investigue? Ahora ya no hay muestras en el lugar. Primero, porque ese lugar recibió como 110 misiles. Segundo, que no hay, en términos de cuestiones que tengan que ver con las armas químicas en sí, si esos depósitos tenían armas químicas, como suelen decir ellos, ¿por qué en el momento que se fueron bombardeados no volaron el gas sarín, que es muy volátil, es muy pegadizo y genera asfixia inmediatamente, no? Bueno, no hubo muertos. En el ataque de los 110 misiles, del viernes a la noche, sábado de madrugada en Siria, no hubo muertos. Entonces, es como decir, bueno, a ver, ¿a qué estamos jugando? Claro, claro. Estas, digamos, son cosas mínimas que uno se tiene que poner a razonar, a ver por qué hubo esto. Y después, a lo largo de esta semana, lo que se descubre, que parte de las armas químicas que ha entrado a Siria son fabricación belga y que han sido entregadas, vendidas por una empresa belga a Siria. Ahora, Siria, como país, como Estado, no puede recibir nada, o sea, nadie le puede vender porque tiene sanciones internacionales, que hace que se dificulte, no, imposible, que una empresa europea le venda a Siria cualquier cosa, ¿Y entonces? Desde Curitas hasta... Sí, sí. Entonces, al Estado no le puede haber vendido en forma legal. Claro. Entonces, uno se pregunta, ¿a quién le vendieron las armas químicas? Porque al Estado no, al Ejército no, ¿a quién le vendieron? Eso es lo que tienen que empezar a descubrir. Lo que pasa es que los medios de comunicación, que son los que nosotros recibimos la información, están en manos de quienes hoy operan a nivel internacional como colaboradores de estos grandes complejos industriales armamentísticos. Entonces, obviamente que el relato baja de ellos y nos lo trasladan a través de estos medios de comunicación. No estoy diciendo todos, obviamente. No, no, está claro. Uno incluso no quisiera sonar indolente o irrespetuoso con el dolor de la tragedia que se le está causando al pueblo sirio hace años por los agentes de las potencias occidentales, pero hasta tiene la sensación superficial que de tantas veces que han puesto en práctica esta construcción de plantar una supuesta amenaza o atentado de falsa bandera para que luego ingrese en el terreno la corrección o sanción. o sanción, ¿viste? Como esos elencos que ya llevan, no sé, la lección de anatomía, ¿viste? Veinte años haciendo lo mismo y claro, por ahí un día como que ya van dejando demasiados cabos sueltos, ¿no? Como que hay ya cierto desde él. Tienen garantizada la construcción mediática y hasta pareciera a Tamara que son cada vez más desprolijos o menos eficientes. ¿O será que uno se ha entrenado en la lectura crítica de esas construcciones? No sé si compartís la apreciación. Sí, tal cual, tal cual. Tal cual, sí, totalmente. Como que ya ni siquiera importa, no sé, con Saddam Hussein por lo menos estuvieron años construyéndolo como una amenaza con Omar Gaddafi y después como que se fue, bueno, ya fue, si no pasa nada. Si, total, vamos a hacer lo que se nos canta porque nos frega las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, además, sí, dale, uno tiene esa sensación como un pensamiento bastante ramplón, por cierto. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí estamos. ¿Qué es lo más, entonces, lo urgente que no hayamos sabido preguntar como para cerrar esta charla, Tamara? No, bueno, que la idea es que, bueno, que siempre uno tiene que, cuando recibe una información, tiene que ser desde donde está llegando esta información, que todo lo que nosotros recibimos como información en el día a día de todos los medios, tenemos como que analizarla, a ver si es real, qué otros hechos en la historia hubo, o sea, uno, cuando me hacen, lo de la semana pasada todo el mundo habló, o sea, se acordó de lo que pasó con Colin Powell, cuando con la botellita en el Consejo de Seguridad hablando de las armas de destrucción masiva en Irak, destruyeron un país, mataron dos millones de personas, el país totalmente en ruinas, uno de los lugares más maravillosos del mundo, como es Irak, una de la civilización, hoy es un mar de lágrimas, porque necesita como 50 años más para volver a hacer lo que era antes, bueno, uno tiene que recapacitar y ver lo que pasó, lo mismo en Afganistán, Afganistán en la década del 50 era 50, 60, 70, era un país avanzado, hoy es una cueva de terroristas, me da tristeza cuando veo las imágenes, ¿no? Y de vez en cuando explotan mezquitas, explotan universidades, explotan mercados llenos de gente y nadie le interesa, porque claro, no es París, no es Nueva York, bueno, es como que uno tiene que recapacitar, ahí vive seres humanos como cualquiera de nosotros, ahí hay chicos como nuestros hijos, ahí hay jóvenes que están derramando su sangre para defender su patria porque la consideran el suelo donde nacieron y ese es el lugar donde tienen su casa, tienen que defenderla, en Siria han muerto cientos de miles de personas, cientos de miles, sin contar los que han tenido que dejar el país y huir a otros lugares, son millones, la verdad que una tristeza terrible yo estuve hace poco y no sé, era caminar y llorar, caminar y llorar porque conocí otra Siria, uno también, es como que es un lugar con, le dio luz al mundo porque ahí nació el alfabeto, nació las primeras letras musicales, nació las grandes inventos como la rueda, el arado, ese tipo de cosas que uno dice Dios mío, ¿por qué si le dio esa sabiduría al mundo, ¿por qué el mundo le devuelve con sangre y con tanques y con aviones y con F-16? También le da la sensación, Tamara, como reflexión, ¿no? que hay en la medida que el imperialismo ha posado su mirada y su garra de destrucción sobre el territorio y el pueblo sirio, también a uno le da la sensación que aquí en el consumo interno hay como un prolijo borrar, como quien pasa una capa de revoque fino a una pared, las marcas de la ligazón histórica entre nuestros pueblos, digo, aquí en la ciudad de La Plata, por ejemplo, está la Asociación Siriana Ortodoxa, en la avenida 44, que es una institución de las colectividades de inmigrantes, más tradicional de nuestra ciudad, digo, la cuestión con el consumo de yerba mate en Siria, hasta la primera dama tiene ancestros que escuchaba el otro día provienen de ahí, pero a uno le da la sensación como que se va borrando y se va construyendo una Siria exótica, que como con una cultura que a nosotros nos resulta extraña, ajena y por supuesto peligrosa. No, muy cercana. No, ya lo sé, pero ¿entendés lo que planteo? Bueno, así operan los medios. Hoy los medios son la herramienta más importante en las guerras, mucho más importante que las armas. Sí, 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 sí. Bueno, ahí estamos, tratando de aportar desde nuestras experiencias cotidianas y con tu testimonio especializado a la reflexión y al reclamo porque es ese el hostigamiento contra los pueblos allí en Medio Oriente. Abrazo grande, Tamara. Gracias, muchas gracias y gracias a ustedes. Por favor. Gracias, y gracias a ustedes. Gracias, y gracias a ustedes. Gracias.